Bueno, y ahora llega el momento de Baza, de Guadix. Allí siguen intentando que el Cascamorras no se lleve sus vírgenes, su Virgen de la Piedad. El Cascamorras vuelve a Guadix y como desde hace 525 años lo hace sin haber conseguido llevarse de Baza la imagen de la Virgen de la Piedad, como queríamos decir, lo que le va a acarrear el cariñoso reproche de sus paisanos en forma de chorreones de pintura. El recorrido del popular personaje va a ser este año algo más amplio por las obras que se llevan a cabo en la plaza Conde Luque, que han modificado el itinerario. Esto que ven es imagen en directo a esta hora de la tarde desde Guadix, donde trata de abrirse camino el Cascamorras, pero también nuestra compañera María Paredes, que no sé si está en disposición de hablar en medio de tanta multitud. Va a ser, va a ser convengado que me escuche este medio, incluso que sobrevino se veremos un poco como esto, pero sí te puedo contar que esta es la segunda parte de esta fiesta de interés turístico, ojo, internacional, como que decías tú, el Cascamorras ha vuelto a Guadix, pero claro, ¡ay, que viene, que viene! ¡Ay, madre! A ver, ahora cuando me veas, probablemente comprenderás todo esto, porque estoy justo detrás del Cascamorras, porque ves que va ahí amenazante con su corra. Ha vuelto a Guadix, como decía, pero claro, la hecha con las satisfacías, no ha podido traer, como todos los años, a la Virgen de la Piedad, y por eso, sus paisanos, los azitanos, están haciéndole este reproche. No sé si cariñoso, como tú decías, desde luego, contundente, le han puesto perdido, y no solo él, todo el pueblo de Guadix está ahora mismo, como yo, casi sin habla, y perdido, ¿no? ¿Cómo nos hemos puesto? Muy bien, muy bien, porque me está repasando el grande. Voy a ver si consigo acercarme a la cámara para que me veas de una vez, modesto. A ver, ¿me ves? No te veo todavía. Ah, sí, allí te veo al fondo, te veo al fondo, ¿eh? Te veo mal, te escucho regular, pero es lógico que esto ocurra, porque estamos en una enorme multitud que es la que conforma la fiesta del Cascamorra cada año. Algo único. Hay que ver cómo estás. Ahora sí me ves, ¿no? Hay que ver cómo estás. Me estás llamando guapa incluso así. No sé, tiene fe, desde luego. Como yo, estamos todo el pueblo de Guadix, porque como le pido. Es imposible intentarlo. Oye, vámonos con el Cascamorra, madre. Vámonos con el Cascamorra, ¿no? ¿Qué? Vámonos con el Cascamorra. Vámonos con el Cascamorra. ¡Cascamorra, Cascamorra! Ya le quitan directamente el micrófono a María Paredes. La multitud se hace con el directo. Bueno, recordemos que estamos en Guadix. Ya no te oigo. Esto es solo una pequeña parte del reportaje completo que van a poder ustedes ver el próximo lunes en nuestro programa especial en Andalucía de fiesta. Lo estamos pasando en grande, a pesar de que mi imagen puede decir lo contrario, pero lo estamos pasando en grande. a las seis y media de la tarde salía el Cascamorras de la cueva y todos los vecinos le esperaban para... Creo que está ahí. Vamos a intentar enfocarle ahí para represionarle por así. Ahí está el Cascamorra. Ahí está. Ahí está lo que queda del Cascamorras. A ver, ¿podrías buscarme a él? Muy difícil. Es una multitud enorme. Es impresionante cada año esta fiesta. Sigue corriendo en un día importantísimo para él. Antes podíamos hablar con él. Nos decía que esto, como todos los años, los Cascamorras lo hacen por una promesa. En su caso tenía dos razones muy bonitas que podréis conocer en ese reportaje que os comentaba el lunes. ¡Ahí que viene! Porque más allá del buen rato que se vive esta tarde en Guadix y hace tres días en Barca, esta traición trasciende esas razones que desde luego a mí me han emocionado y seguro que a todos ustedes también. ¿Cómo lo estamos pasando? Pues bastante bien, la verdad. Sí, ¿no? Este año está estupendamente. ¿Yo por qué estoy un poco menos manchada que tú? Ya estamos más empatados. Ya estamos más empatados, ¿no? Ahí va, ahí va, que no te deja. No lo sé, yo creo. Bueno, María, te mando un beso fortísimo. Este es el cine, está tarde. Me voy corriendo porque tenemos que seguir grabando, Modesto. Disfruta de lo que te queda y paciencia para limpiarte toda esa mugre. Recuerden, el próximo lunes en Andalucía de fiesta a eso de las 10 menos 20, 10 menos cuarto, verán con detalle un reportaje festivo y también épico. Ahora vamos a Málaga.